hola estimados colegas amigos aficionados a la electrónica acá tengo este televisor marca samsung modelo 40 e h 60 30 a él le cayó agua de cayó agua acá la placa fuente y se produjo un óxido muy importante que dañó las pistas justamente debajo de esta circuitería que afectó varios transitores la placa la pista de la placa se rompió se oxidó y afectó a todos estos circuitos que están acá por lo pronto no se consiguen la una placa de respuesta de una tele rota y la única opción es o repararla lo cual es muy difícil por las pistas dañadas o cambiarla por una parecida acá conseguí esta que es de otro modelo 40 j 5300 y la ventaja es que cuadran los huecos pero estas estas no tienen cinco voltios la original tiene 12 5 y el backlight esta tiene sólo 12 voltios y va el backlight ya le hice un ajuste a los leds la corriente de los leds para que funcione con con los leds de este televisor el ajuste que le hice fue la resistencia esta resistencia que varía la corriente de los leds ya funciona ahora vamos a la parte de conectarle el cable el cable el cable que es distinto este cable es más grande hace una adaptación aquí pasaría los 12 voltios y los 5 voltios tendría que conectarlo con una fuente aparte bueno acá le estoy aplicando tres fuentes una de 5 voltios otra de 12 y una de 168 voltios para el backlight porque esta fuente tiene daños graves en la placa le cayó agua se oxidó y perdió parte de las pistas entonces yo conecto normalmente la placa la placa fuente de la main y le aplico los voltajes por encima de la placa fuente que está dañada le usa 5 12 y el backlight le aplicó unos 200 miliamperios con esta fuente que construye de corriente constante y así como ésta se ve la imagen bueno el siguiente paso es identificar los diferentes voltajes en el cable original el b12 bus 12 que el voltaje reforzado de 12 voltios de 13 el 5 y la tierra una vez identificamos esos cables acá en el original y le mueve 12 voltios el polvo y 5 que es voltaje siempre presente y ground la tierra vamos a hacer otro caballero con la misma nomenclatura para conectarlo acá y del otro extremo vamos a conectar la placa nueva la que va a reemplazar de otros modelos y vamos a soldar un conector distinto que es este chiquitito acá para que salga de acá los 12 voltios y por acá va a salir el backlight que ya está ajustada a la corriente con esta resistencia como para funcionar con estos leds de este televisor la original la corriente original de este backlight el otro modelo 40 J5300 era mayor 500 mil amperios pero es mucho para esto entonces yo con esta resistencia de 2 ohmios en serie baje la corriente de 500 a 200 vamos a ver cómo queda